Si yo agarro la copa, tenemos la boca, que es la parte de arriba, pues se entiende incluso en la imaginación. Tenemos el cáliz, que es esta parte, ¿no? Donde se sirve o se vierte el vino. La pancita de la copa. La panza. Tenemos el tallo, que ahí es donde se toma realmente el vino y la base, ¿no? Podemos tomarlo desde la base o tomarlo desde el tallo. ¿Por qué? Porque ya vimos que es muy importante en el vino las temperaturas, ¿no? Entonces, si nosotros en un, si fuera un vaso de cristal, el contacto con nuestra mano, pues calentaría más rápido el líquido. Y eso es lo que no queremos, ¿no? Entonces... Y que en muchos lados la agarra, la gente la agarra así. La agarra con los dedos, con la mano. Las películas, tú ves las series, tú ves políticos. Políticos, famosos, todo. Y están brindando y hacen esto. Y lo primero que va a pasar es que, de entrada, aparte de calentar, vas a llenar la copa de huellas. Sí, y la vas a manchar, claro. Y se ve muy feo. Entonces, no está tan padre. Entonces, se toma del tallo o de la base. ¡Tarán! De aquí. Rewind.